En estas fiestas es muy importante el sonido del tambor y del pingullo, dos instrumentos musicales que entonan melodías muy alegres. Es por esta razón que una de las primeras personas que ha tocado el pingullo es Hipólito, que junto a su esposa nos cuentan cómo esta tradición ha influido en su vida. Señor, yo aprendí cuando era de la banda de música, ahí me dio opción a un hombre, un vecino mío, él tocaba bailar, danza, y me gusta aprender esto, y esto es de hecho de mí. La banda de música Él era músico, era albañil, era picapiedero, era músico, tocaba la banda, y ahí aprendió a tocar el tambor en un vicinimo, con los de ahí aprendió el tambor a tocar, y ahí salió así tocando. Y también él era bailarín, bailaba de negra, bailaba de otabala, de lo que le salga, bailaba. De negra era más chiste porque él marcaba un muñeco, ese muñeco hacía cargo a los hombres, bailando, bailando, hacía muñeco de hacer cargo, decía, ve tu hijo, pasame por tu hijo, no me das nada. Así, hurrores, sabía decir. Y los toques de tambor, cuando le comprometían a tocar la simisa de niños, y un vicinio estaba preocupado, mi nieto está yendo a un vicinio, ahí está tocando el tambor, pero solo en Nochebuena. Y él se tocó más, al ese año tocó en Nochebuena, y en enero tocó mi nieto. Él antes aprendió, por eso tiene las cosas todavía aquí, si no, ya no era. Danza del Oriente, danza se llama, de los rumbos del Oriente. Soy representante del rap en Cumbayá, mi grupo es Amenaza Rap, tenemos más de una década de trayectoria. Uno como artista necesita inspiración, inscribir en algún lugar donde nadie nos moleste, entonces, este es uno de los pocos lugares donde se podría decir que la modernidad todavía no toca. Entonces, vengo acá a los tubos de las 500 gradas, donde así le conocemos, donde la mayoría de muchachos venimos acá a desestresarnos, a pasar bien, vienen con sus novias. Es un lugar, se podría decir para mí, mágico, un lugar donde puede fluir con más rapidez cualquier, se podría decir cualquier inspiración. Empecé yo haciendo el típico rap de calle, el típico rap de calle así, pero después ya con el tiempo nosotros tratamos de modernizar igual nuestra música. No modernizarse podría decir más bien cambiar, llegar más a la conciencia social, a la conciencia de la gente, llegar más a que la gente conciencia y a la vez se dé cuenta y, como les podría decir yo, reflexione. Entonces, llegamos y lo que creemos es llegar a la conciencia de la gente, escribir con canciones que tengan un buen contenido, que no sea lo típico. Hace dos años estábamos en el pregón de Cumbaya, entre lo que es mi grupo, y estábamos parados viendo cómo se presentaban artistas. Entonces, ahí surgió también mi inquietud, dije, alguna vez quiero verle a mi grupo de rap, que nos den la oportunidad de venir aquí y presentarnos y yo poder cantarle a mi pueblo. Entonces, yo me puse una meta y le dije a mis amigos, a los que conformamos de grupo, le dije, yo alguna vez voy a estar ahí, me tengo que parar en ese escenario y voy a cantarla a mi pueblo. Queremos rescatar la identidad de Cumbaya, o por lo menos, y es que ya se van perdiendo esas tradiciones, de esa cultura, por lo menos poder tener un material para nuestros hijos y decirles, miren, esto fue Cumbaya alguna vez, o con un dolor, o con una emoción, o qué sé yo, pero esto fue Cumbaya, y para que la gente diga, papá, estoy orgulloso de ti también, y eso es lo que más habla la canción. Estamos en la plaza de la identidad de la comuna Lumbicé, pertenecemos a la parroquia de Cumbaya. Nosotros en las fiestas de agosto, el tradicional gallomote que tenemos, lo hacemos de granos que produce nuestra tierra, esto es el maíz, esto es el garbanzo, esto es la arveja. Nosotros prácticamente este plato típico lo venimos conservando de año en año, generación tras generación. El plato tradicional aquí se llama el gallomote, esto aparece únicamente en las fiestas del señor capitán, que antiguamente se hacía aquí en la comuna Lumbicé. Como decían los antiguos, solamente los que tenían plata hacían la fiesta del señor capitán, era muy distinta al resto. Entonces el plato del gallomote consiste en recolectar el maíz, se le hace el mote, se le cocina con garbanzos, fréjol, alberja, lo que cosechamos aquí y a esa se añadía el gallo. Más antes había cómo criar, ahora como ustedes ven la tecnología y el progreso ya no hay cómo, porque ya no se puede tener los animalitos en la casa, ya no se puede criar. Más antes únicamente se recibía y se donaba a los gallos. Ahora en cambio ya se cambió, ahora lo más fácil es comprar a las gallineras y por esa razón a veces vienen las gallinas. Antes era solamente el gallomote y se preparaba por quintales, como unas tres, cuatro quintales. Y eso se daba al tercer día de fiesta. La preparación comienza desde la mañana, comienza desde la mañana, tipo ocho de la mañana. Con la primera, se cocina el mote, después se le agrega los granos, el fréjol, la alberja, el garbanzo. Y luego de eso, que ya esté todo listo, se le añade el gallo, el gallo de campo, el gallo fino. Bueno, en la primera escena que se llama Fiestas, Toyostas y Santos Patronos, en la primera escena se narra, porque antes Cumbayá era constituido por haciendas y también por los anejos. Entonces, al momento que se llevaba la fiesta del Corpus Christi, cada uno de ellos con antelación a la fiesta de junio, se iban y recogían lo que era retamas, lo que se le conocía como chamisa para que se seque. Una vez cuando llegaba a las vísperas del Corpus, se acercaban a la plaza, donde ahí amontonaban todo lo que era esa retamas, y hacían juegos tradicionales como el palo encebado, el torneo de cintas. Entonces, al momento que se hacía la salve, salían de la iglesia y procedían en la noche a quemar la chamisa, a los juegos tradicionales como es la vaca loca, con todos los personajes, la cumbayeña siempre vestida con su centro, con su blusa de manga de tele espejo, con su sombrero, con su chale, y ahí lo que hacían empezaba era una antelación a la fiesta mayor. ¡Gracias! 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 ¡Venga el cielo! ¡Osana, osana! ¡Venga el cielo! ¡Venga el cielo! ¡Venga el cielo! ¡Venga el cielo! ¡Osana, osana! ¡Venga el cielo! ¡Osana, osana! ¡Venga el cielo! ¡Venga el cielo!